Así es, del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Nacional de Lactancia Materna. Esto con la importancia que esto conlleva. La lactancia materna es fundamental para los inicios de la vida de cualquier ser humano por las propiedades benéficas que en ellas se encuentran. Primero se confiere una cierta inmunidad, es decir, defensas y protección al bebé. Otro aspecto muy importante es que se abaratan los costos de la alimentación. Es totalmente natural. Tiene muchos beneficios. Entre otros es el apego materno fetal, es decir, el apego entre mamá e hijo. Inclusive en la mamá también disminuye la incidencia de cáncer de mamá, que es otra cosa que no se toma en cuenta. Las mujeres que no amamantan tienen un poco riesgo mayor de adquirir cáncer de mamá. Entonces todos estos beneficios, tanto para el bebé como para la mamá, son el conjunto de lo que nos obliga a nosotros a tomar estrategias de hacer la capacitación de lactancia materna, hacer su promoción, informar a todos los usuarios, sobre todo a las madres, de los beneficios que esto conlleva y pues que no se deje de lado, ¿no? Porque sí ha bajado un poco el apego a esta práctica por múltiples situaciones. Entonces es para nosotros muy importante hacer énfasis, promoción y que se dé a conocer todos los beneficios de la lactancia materna. ¡Gracias!